Te pido de rodillas, luna no te vaya, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado Y a veces maltratado, no te perdonaré, y si me dejas solo Y con los sentimientos, que pasan como el viento, y lo revuelven todo Y me vuelven loco, y un loco, y por besar tus labios Y sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré, y si me vuelves loco Te pido de rodillas, y que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir al llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra Y por tantas promesas, y que me vuelven loco, y un loco Y por besar tus labios, y sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré, y si me vuelves loco No te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré, ni si me dejas por dentro con este dolor Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Y si me vuelves loco Ay, 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 ay